Dice que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer Saben que estoy enamorado, por ti desesperado, que ya no se que hacer Que me salvo en las noches, a llorar mi locura, y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol, le platico mis penas Como aquellas parejas, del oscuro jardín Si me llaman el loco, porque el mundo es así La verdad, si estoy loco, pero loco por ti Que me salvo en las noches, a llorar mi locura Y a contarle a la luna, lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol, le platico mis penas Como aquellas parejas, del oscuro jardín Si me llaman el loco, porque el mundo es así La verdad, si estoy loco, pero loco por ti Que abrazado de un árbol, le platico mis penas Que abrazado de un árbol, le platico mis penas Si me llaman el árbol, le platico mis penas Que abrazado de un árbol, le platico mis penas Loco, por ti Loco, por todo Лadén Gracias.